Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar cómo remover puntos negros del rostro, esencialmente en la zona T, donde se genera un poco más de grasa. Y si no tienes puntos negros, también eso te funciona perfecto para remover todas las cabecitas blancas o a veces áreas con un poco más de grasa que tenemos en el rostro. Así que si tienes cualquiera de las dos, sigue viendo este video para que veas cómo lo hice yo. Lo primero que vamos a necesitar son dos bolsitas de té. Yo voy a utilizar té verde. Si tú tienes té de manzanilla, también te funciona perfectamente. Esto lo vamos a hacer para comenzar a abrir los poros y que la extracción se haga mucho más sencilla. Voy a poner las dos bolsitas de té y voy a verter agua caliente. Con la ayuda de una toalla limpia, voy a cubrir mi rostro y me voy a acercar al plato para comenzar a recibir todos los vapores del té y se comiencen a abrir mis poros. Sé que la mayoría está utilizando las cápsulas de carbón activado. Yo las busqué en tres tiendas diferentes y en todas lo tenían agotado y no sabían cuándo les iban a llegar las nuevas órdenes. Así que se me ocurrió utilizar un poco de sombra negra simplemente para darle un poco más de color a la mezcla y poder exactamente ver cuáles son los puntos que se removieron de la nariz y del rostro. Así que con la ayuda de un palito de madera voy a comenzar a soltar un poquito de polvito de la sombra. Ahora simplemente lo voy a verter en el plato en el que voy a hacer la mezcla. Vas a necesitar un sobrecito de grenetina, tiene que ser la que es completamente natural, no tiene azúcar, no tiene color y no tiene sabor, así que busca grenetina natural. Y el contenido lo voy a poner en el mismo recipiente. En los dos ya mezclados voy a verter agua caliente. Poco a poco vas a ir calculando la cantidad. Si consideras que tu mezcla tiene muchos grumos o se secó muy rápido, llévala al microondas, pon 15 segundos y se va a comenzar a hacer líquida de nuevo. En cuanto salga del microondas comienza a mezclarla y la consistencia que estás buscando es así, como un poco chiclosa, que la levantes y continúe cayendo como haciendo hilo, que no se rompa al instante. Esa es la consistencia que estás buscando. Puedes utilizar una brocha o un pincel, pero estás seguro de que ya no te gusta, que ya no lo quieres, porque va a quedar completamente arruinado, ya no lo vas a poder utilizar de nuevo. Yo voy a utilizar dos cotonetes. Voy a comenzar a aplicarla de arriba hacia abajo en la frente. Ya aplicada la mezcla, simplemente hay que dejarla secar. Voy a poner el cronómetro para ver cuánto dura en secarse. Como pueden ver, ya pasaron más de 20 minutos. Ya está completamente seco, está duro. Voy a comenzar con la parte de abajo. Y lo quieres alar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y vas a buscar un borde. Para remover el exceso y vomitar la piel, voy a aplicar un tóner y presionándolo levemente. Duele horrible. No sé si yo tengo la piel más sensible, pero a mí me dolió bastante. La verdad es que todavía siento la cara jalada. Yo la verdad que puntos negros no tengo en la cara, pero puntitos blancos sí. Yo he visto que otras se lo quitan y al instante se ve todo esto blanco lleno de puntitos, si no, yo no noto como que se vea tanto. Muy pequeños, muy poquitos, no son muchos. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Les invito a que pasen a ver mis otros videos, se suscriban y nos vemos en la próxima. Bye.